Me encuentro con el señor Bartolo Moreno Bustillos, candidato a la presidencia municipal de Guazapárez. Señor candidato, ¿qué proyectos tiene contemplados para llegar a la presidencia? Pues primeramente electrificar las comunidades que queden sin ese servicio, agua potable, aquí en el pueblo, gestionar para equipar hospital de centro de salud, para que pase a ser un hospital de segundo nivel, oficializar la escuela preparatoria. ¿Sobre el adulto mayor y la educación, señor? Seguir apoyando a los maestros, a los directores, tanto en sus labores como en sus traslados, porque hay maestros que van a comunidades muy marginadas y hay ocasiones que no tienen que trasladarse. Estar en esa disposición en apoyar la educación. También la misma disposición de apoyar al sector salud, porque algunas personas también recorren comunidades que están retiradas del municipio y muchas veces no cuentan con vehículo propio y para ellos es bastante complicado. Es complicado para ellos. Tratar de ayudarlos, al ayudar al sector salud, a las personas que están ahí dentro, pues estamos ayudando a diferentes comunidades, porque al llegar a tiempo ellos, pues estamos dándole la mano a esa misma gente que es nuestra gente. Señor presidente, señor, perdón, señor candidato, ¿otros proyectos que tenga usted contemplados al llegar a la presidencia? Pues tenemos varios, por ejemplo, en la sección de, en el pueblo de Guazapares, es pavimento ahí por las calles del centro. En tiempo de lluvia se pone muy difícil porque es terreno barrialoso y por ser donde estaba la cabecera antes, que ahora está aquí en Témuris. En Témuris. En las demás comunidades, pues como lo dije antes, lo que está más, que urge más es electrificarlas y llegarles lo del agua potable y rehabilitar los caminos para así poder llegar con despensas, con apoyos a las personas más necesitadas. Para las personas indígenas, tengo contemplado hacer una casa albergue, una casa para el indígena, principalmente para el indígena y también para las personas de escasos recursos, que esa estará aquí en Témuris, en el poblado de Témuris. Ya cuando nos toque la suerte de tomar posesión, voy a rentar una casa que ya la tengo vista para que luego, luego ellos tengan donde llegar, que ellos vean como su casa porque ellos se sienten bien al tener donde llegar, donde dormir, donde comer. Esa es la preocupación de un servidor para la persona de escasos recursos. Señor, sobre el turismo, ¿qué me podría decir? También vamos a poner una persona para gestionar lo del turismo. Aquí hay partes muy bonitas que, con el favor de Dios, ya cuando nuestro gobernador, candidato gobernador ahorita, César Duarte, que sin duda va a ser nuestro gobernador del estado, que ya hizo compromiso con los huasaparenses y los del municipio de Chinipas de llegar la carretera hasta Chinipas. Con eso, ya nos facilitaría más a nosotros lo del turismo. Y vamos a tratar de apoyar y gestionar todo lo que podamos. Señor, respecto a, como le comenté ahorita, a la ayuda de las personas adultas, ¿verdad? Las personas mayores, ¿verdad? Ya me comentó eso, ¿verdad? Sí, seguiremos trabajando. Ya ve que ahorita, por parte del gobierno, pues hay un apoyo para los 70 y más. Pues parte del municipio, trataremos de gestionar, que no les falten despensas, que no les falte lo que son las que es la leche, algo de vitaminas para ellos. Trataremos de estar muy pendientes de ellos. Señor, respecto a la educación, ¿también me comentó? Sí, le comenté que vamos a estar muy pendientes de los maestros. Muy pendientes porque, como se lo dije ahorita, hay maestros que están dando clases en comunidades muy marginadas y en tiempo de lluvia se les pone difícil porque muchas veces no cuentan con vehículos o no es el vehículo apropiado. Y, pues, aquí en la presidencia, gracias a Dios, sé que hay vehículos que sí están hechos para ese trabajo. De esa manera, ayudamos al maestro y ayudamos a los niños para que el maestro llegue a tiempo a su comunidad. Señor, ¿alguna otra palabra que quiera agregar, señor? Pues, yo creo que es todo. Nomás recalcarle que trabajaré para todos los huasapanenses, pero principalmente para el que menos tiene. Claro que sí. Señor, ¿algún, algo que quiera usted decirle a sus paisanos de allá de Estados Unidos, verdad? ¿Algo que usted quiera, pues, de su mente que salga, señor? Pues, que estaremos en la mejor disposición de hacer algo, siempre sea para el beneficio de ellos, que haremos algo que esté al alcance de nosotros. Señor, se me escapa a mí, quizás se me escapa algo de mí, pero algo que quiera agregar así de, que usted recuerde que quiere hacer al llegar a la presidencia de aquí de Guasapárez, de Témoris, pues, propiamente. Lo que yo quiero hacer es ser una persona humilde, trabajar con honradez, con respeto, y hacer muchos amigos, como los que ya tengo, hacer más. No me importen los colores, ya ganando, para mí todos son huasaparences. Eso es todo lo que yo tendría que decir. Muy bien, señor, pues, le agradezco sus palabras de antemano. Muy bien, señor. Para la razón en línea, les informó Saúl Márquez, Cienfuegos. Cienfuegos.